Prepararemos un bizcocho de arroz sin harinas, sin gluten y está delicioso, es de mis bizcochos favoritos. Así que vamos a empezar con esta receta y pasaremos a los ingredientes. Para esta receta necesitaremos una taza de arroz, necesitaremos un plátano que es el que le va a dar dulzor a nuestro bizcocho. Entre más madurito esté, más dulcecito va a estar. Puedes omitir el plátano por almendras, nueces, arándanos, pasitas o simplemente omitirlo. Le puedes agregar una cucharada de sal si es que quieres que sea un poco más saladito. Nosotros lo vamos a hacer dulce. Necesitaremos tres huevos, una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de polvo para hornear y un cuarto de taza de aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de coco. Yo estoy utilizando aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es humedecer nuestro arroz. Le vamos a poner suficiente agua para que lo cubra. Vamos a dejarlo reposar durante seis horas. Recomiendo que el agua que utilices sea caliente para que así se hidrate mucho más rápido. Esperaremos seis horas. Si puedes dejarlo toda la noche está perfecto. Bueno, ya pasaron seis horas. Vamos a colar nuestro arroz. Y ya que está así nuestro arroz, así es como lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar la licuadora. Así que vamos a cascar los huevos. Un, dos y tres. Agregamos el plátano, agregamos el extracto de vainilla, el polvo para hornear y vamos a agregar el arroz. También puedes agregarle canela. Le puedes agregar aquí en este punto miel. Si es que ya es que te gustaría endulzarlo con miel. Vamos a licuar todo para que nos quede una mezcla espesa. Una vez que tenemos nuestra mezcla, así es como se debe de ver. Así que con una coladera de hojitos grandes vamos a pasar nuestra mezcla. Bien, esto es para que nuestra mezcla quede más suave y tersa. Y vamos a pasar por el colador para filtrar nuestra mezcla y que quede bien tersa y suave. Agregamos el aceite. Puedes utilizar el aceite que más te guste. Para esta receta me gusta mucho utilizar aceite de oliva extra virgen. Yo utilizo ese y me ha funcionado muy bien. Vamos a mezclar para que se incorpore y nuestra mezcla está lista. Y ya que tenemos nuestra mezcla, vamos a utilizar una sartén, una ollita. Aquí vamos a ponerle un poquito del aceite que tenemos. Solo un poquito. Si acaso un cuarto de cucharada. Y vamos a untarla por el fondo y los bordes. Esto es para que nuestro bizcochito no se vaya a pegar. Solo aceite. No hay que ponerle harina ni nada. Vamos a pasar nuestra mezcla a nuestra ollita. Yo recomiendo que nuestra ollita tenga teflón. Es lo único que recomiendo. Y mi recomendación más grande es tapar. Es muy importante tapar nuestra ollita. Y vamos a ponerle a la estufa a fuego muy bajito. Lo más bajito que tenga nuestra estufa. Una vez que se vea completamente cocido el centro, nuestro bizcocho está listo. Así que vamos a pasar a la estufa. ¿Cómo saber si nuestro bizcocho ya está listo? Vamos a ver si en la parte del centro está completamente cocido, que es la parte donde más tarda. Vamos a tocar. Y si ya no se nos pega, mezcla en las manos. Está listo. Tapamos y dejamos enfriar un poquito. Ha llegado la hora de desmoldar nuestro postrecito. Así que vamos a pasar una espátula por los bordes. Van a ver qué fácil es desmoldar nuestro pan. Si te das cuenta, ya está bien despegado. Pondremos un plato encima. Daremos la vuelta. Y ahí ya se escuchó que cayó. Así que vamos a ver cómo queda. Y vean nada más qué rico se ve este bizcochito de arroz. Se ve riquísimo. Yo ya quiero ver cómo está por dentro. Se me está haciendo agua a la boca. Ay, vean nada más. Qué delicia de bizcocho. Bien suave y esponjoso. Tenemos un sorteo especial para todos los seguidores de Jennifer Salas Postres. Quiero devolverles un pedacito de amor de todo lo que me han dado ustedes a mí, de cariño, de amor, de apoyo. Así que la dinámica consiste en comentar cómo es que diste con mi canal, cómo diste con el primer video y cuál fue. Y hasta el 5 de diciembre vas a poder participar. Tomaremos uno de esos comentarios que hagan. Si quieres tener más oportunidades de ganar, puedes comentar en todos los videos que subamos. Y bueno, recuerda que debes de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Este sorteo es solamente nacional, solo aplica en México. Y el concurso terminará el día 5 de diciembre. Así que si quieres participar, solo tienes que comentar. Yo ya me comí varias rebanadas, debo confesar que ya. Vamos a probar una aquí juntos, ustedes y yo. Es que es tan rico poder comértelo sin culpa y acompañar un café. O coco rallado, al final le pones un poquito, que está delicioso. Sin horno, sin gluten, ¿qué más podemos pedir? Mi recomendación es que si te sobre lo quieres guardar, lo pongas en una bolsita de plástico y lo metas a refrigerar. Dura aproximadamente unos 3 días. En la cajita de información te dejo todos los ingredientes si quieres preparar esta receta. También te dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Dale like al video si quieres ver más recetas sin gluten o más recetas saludables. Te mando muchos besitos azucarados y nos vemos en la siguiente receta. Gracias.